Hey muy buenas a todos gente que te estáis, soy MisterGano10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo bastante tocho ya que hemos llegado al millón de puntos en Fall Guys Estaréis viendo en pantalla ahora mismo la lobby del Fall Guys, como podéis ver tenéis un millón seis mil sesenta puntos Tenemos pues quinientas sesenta y ocho coronas, bueno ya sabéis que me he gastado todas las coronas en la tienda Incluso vamos a gastar los más coronas en la tienda, tenemos cinco por aquí, vamos a hacerlo en el vídeo, ¿por qué no? Esto por aquí y esto por aquí, eh, listo Bueno gente, simplemente era para que veáis que hemos llegado al millón de puntos, es una cifra bastante grande También gente tendréis en el vídeo de hoy la victoria número setecientos setenta y siete Es una victoria que bueno está muy bien, ¿vale? porque en el, durante la victoria estoy hablando todo el rato sobre mis juegos favoritos Y sobre mis juegos, los juegos que más me han marcado desde que era pequeño Por lo tanto es un vídeo bastante interesante y me gustaría que por los comentarios me dijeseis si habéis jugado alguno de los juegos que digo en el vídeo O si tenéis algún juego favorito que penséis que debería saber yo o conocer o yo que sé Eh, quiero interactuar con vosotros en este vídeo por los comentarios, ¿vale? Así que ponedme videojuegos que os moran mucho Si habéis jugado alguno que haya jugado yo y que haya mencionado en el vídeo ponedmelo también, quiero saberlo Y nada gente, dicho esto, eh, pues me gustaría que dejaseis un like al vídeo que os agradezco muchísimo, apoya un montón Suscribiros al canal si sois nuevos y seguidme por redes sociales que están todas abajo en la descripción de YouTube Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste muchísimo y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Estoy muy nervioso con YouTube, tío, o sea, es como, no sé, la recta final, ¿sabes? Dios mío En verdad me gustaría llegar al millón para cuando esté ya en mi nueva casa mudado Para hacer una fiesta y que flipas tú A lo mejor llegas antes, eh No sé, tío Vamos allá, vamos Es que yo creo que vas a llegar antes que... antes de... No sé No sé Claro, tenemos por el medio una temporada nueva de Fall Guys que también la gente tendrá hype, ¿sabes? Por los mapas nuevos, ¿sabes? Por todo un genero Claro Es que parece que no te vas a mudar nunca a este paso A ver, es que en principio es lo que te digo, o sea, estoy esperando a que... O sea, estoy esperando a que... Me ha hecho tapón, ¿eh? F Pero pasas o no Acaba de estar el último disparado por la izquierda Madre mía, pobrecita O sea, estoy esperando a que la gente que vive en la casa donde me voy a mudar Se lleven los muebles, ¿sabes? Me dijeron aproximadamente dos meses No llego, ¿eh? No llego, F No... Me... Bueno, me salgo Como veas Sí, bueno, sí Bueno, voy a ver qué toca Si toca lava A ver qué puede Claro, si toca lava Puede tocar lava, ¿eh? 40 Es que en verdad Yo soy una persona que... ¿Qué es esto? Ah, es verdad Que es esto, tío A ver, puede tocar esto y luego... Ya, lava A ver, ¿sabes? Eh... Mira, qué verdad Vale Muy bien, están los dos buzos con la pecera Bueno, mejor son diferentes Pero es una skin completa, puede ser O sea, no 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 Bueno, he matado a uno Y otro casi se cago Vale Es que no trolean, tío Si troleasen estos de aquí Que estaban en su casilla Y si quedasen ahí, ¿sabes? Irían todos ahí, tío ¿Sabes? O sea, la gente que dice O sea, que dice Un juego está muerto Un juego muere Tal Esas son las gente Que no aprecia O sea, que no aprecia los videojuegos O sea, rollo Exacto Porque según esas personas La gente juega a los juegos que están de moda Y es como Vale, no puedo jugar lo mismo a un juego que salió en 2012 Y no lo juegue nadie No puedo jugarlo Porque como no está de moda Pues no se puede jugar Son gente que no aprecia los videojuegos, tío Es como No sé Solo juegan a lo que está de moda Sale por ahí Y ya está Hay muchos juegos muy guapos Bueno, los que te dije el otro día Creo que fue hablando contigo En plan El chill of light Los trines y tal Ah, sí, sí, sí Buah, juegazos Esos son juegazos esos, ¿sabes? Y los volverías a rejugar todos ahora, ¿sabes? Trine 1, trine 2, trine 3, trine 4 Pero no llegarías a Milgru Claro, claro Pero yo por ejemplo No sé En un futuro me imagino jugando muchos juegos de historia, ¿sabes? Y juegos antiguos que tengo por jugar, ¿sabes? ¿Esto la tienes que ganar para dejar al pobre perdiendo? Sí, la verdad es que la tienes que ganar, ¿quién lo? Esa es la de antes, sí Y la de ahora también Uf, cerca, hasta ahora Vale Que por cierto Os digo juegos por si queréis jugarlo La gente que ama los videojuegos, de verdad O sea, que les gusten los videojuegos buenos La saga Bioshock, ¿vale? Para mí favorito es el último Si queréis jugar el último solo Podéis jugarlo Yo jugué el último solo Disfruté un montonazo A ver, he jugado el 1 y el 2 también Pero lo jugué después de jugar el tercero, ¿vale? Así que Bioshock Infinite Juegazo ¿Vale? Podéis jugarlo Chilt of Light Es uno de mis juegos favoritos indies ¿Juegazo? Juegazo En plan, uno de mis juegos favoritos Muy, muy bueno Luego los juegos de Evoland Me encanta O sea, son juegazos increíbles Que tú llevas un personaje que empieza en un mundo de 8 bits En plan, es un personaje super F Y tú vas de... ¿Es el que va pasando? Claro, vas de bloqueando mejoras de los videojuegos Rollo, vas de bloqueando el sonido, el 3D, no sé qué Y ese es un juegazo también Es un juegazo ese juego, está muy, muy guapo Portal 1 y Portal 2, juegazos también Mira, Rogue Legacy Juegazo, de la hostia En plan, un juego Que es en 2D Tipo Castlevania Y tú, cada vez que empiezas una partida Eliges un personaje Y tienes que elegir entre 3, ¿vale? Pues, los personajes Uno, yo qué sé Ven blanco y negro Otro, altera las armas Y son diferentes O sea, digamos que cada persona Cada personaje tiene cosas positivas Y cosas negativas Y depende del personaje que elijas Ves el mapa de una forma o de otra Está muy guapo ese juego Es increíble Y ahora sigo diciendo Eh, porque nuestro equipo No está empujando nada a la bola Y va súper lento esto Empujen, hombre La paloma, en vez de ir mirando por fuera ¿Puedo hacer algo? Pues es que está mirando, literalmente Si la pasamos rápido Llegamos antes de que venga el palo Corre, corre Ahí está Vuala Coger al rojo F Vale, vale, vale La pasamos La pasamos Está abajo Y Tú, ven pa' aquí, señor Ahí está Ya está Tengo un bucle de la canción del lobby Que no lo gana, por favor Ah, que está así y todo Claro Pensaba yo porque me ha dicho que Vale, a ver Os sigo diciendo juegos guays Os puedo decir La saga Trine Es gráficamente De mis juegos favoritos Va a ser muy gracioso Que ganes esta partida Y sea la 777 Hablando de juegos de Steam Es verdad Es verdad, tío Ay, Dios Se va a fly en esto A lo mejor me estampo Uf, que cerca Vale Eh, madre mía Madre, madre Ese tío va a fly Hay un ¡Hala, tío! Ha rebotado la bola Con la otra bola ¿La has visto? Qué random, tío Vale, se ha comido Se ha comido la bola Uno de la derecha Se puede, yo creo todavía Sí, sí, se puede, se puede ¿Vale? ¿Vale? ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Gigi, vamos! Venga Se ha chocado la paloma Con el final Let's go ¡Vamos! Alberto, te quiero Eh Dedicarse a la Vegetta Por lo menos, ¿no? ¡Es verdad! Vegetta Te dedico a esta partida 7-7-7 He quedado primero en todas Por cierto Todo dorado Tocho, tocho Esta partida la voy a subir a YouTube Solamente para decir En plan que tengo Un millón de puntos Es la victoria 7-7-7 Y he hablado Sobre videojuegos Y yo de fondo Diciendo que te calles Si juegues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!